Estoy preocupado porque si esto soy yo que simplemente estoy arreglando la carne imagínense la gente que le toca comer por fuera en la calle, la gente que come en McDonald's que yo soy consciente de lo que yo como, estoy siendo consciente de lo que consumo imagínense estamos bombardeados por la cantidad de grasa, los químicos, el alimento que le dan a los pollos, a las vacas bueno yo no como cerdo entonces pues pero bueno los que comen cerdo, los peces, las cachamas en este caso el cachama, mojarras, los peces que son cultivados pero la cantidad de grasa es impresionante y entonces me tiene preocupado eso y yo digo pero como solucionarlo es muy difícil a pesar de que yo soy consciente y pues repito de lo que yo consumo de lo que yo como, esto que les voy a mostrar es impresionante, esto es solamente lo que arregla ahorita de carne y de pollo, imagínate tú que no arreglas la carne, que no arreglas el pollo, que simplemente vas a tu casa y comas es impresionante antes, bueno antes de la pandemia yo compraba uno o dos piernas perniles, se sudaban, nunca se fritan pero siempre se sudaban a veces se compraba media pechuga y simplemente se arreglan acá en la casa y eso ahora con la pandemia pues entonces yo compro el pollo, compro la carne al por mayor y he reconocido o reconozco que definitivamente no hay una seguridad alimentaria y no hay nadie que regule todo este tipo de cosas y hoy en día pues empecé a arreglar el pollo, empecé a arreglar la carne, empecé a revisar que tanta grasa tenía cada producto este es el pierna pernil y le ponen el pedazo de cuero acá y este es el cuero de la rabadilla y de la molleja y de todo eso y le deja, miren, es pura piel, me está vendiendo, me venden todo esto por pierna pernil todos están así todos están así todos están así entonces 2, 4, 6, 7, 8 pierna perniles, 2 pechugas y miren la cantidad de grasa que salió y eso que a esto no se le puede sacar toda la grasa, realmente no se le puede sacar toda la grasa pero esta es la grasa del pollo que es una de las más dañinas me preguntarán, pero ustedes no lo crean, si aquí hay carne o no, pues no, esto es solo grasa, esto es solo la grasa de la carne, solo la grasa de la carne, esta esta fue la grasa del pollo que arreglo ahorita, toda la grasa y este es la grasa del otro pollo, imagínense, miren toda la cantidad de grasa, solo grasa, 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 grasa y me tiene preocupado eso, ahora imagínense, no solamente la grasa, sino el azúcar, las sales, los químicos, bueno, si, los pesticidas, los fungicidas, todo ese tipo de cosas imagínate como estamos de jodidos los seres humanos con toda esta producción en masa y no es porque quiera volver vegano, pero definitivamente es casi que una obligación tratar de pasarse hacia allá señores y señores, muchísimas gracias a las personas que se quedaron hasta el final de este video, muchísimas gracias por compartir a todos ustedes, la persona que no se haya suscrito, si te quiere suscribir, pues dale, muchísimas gracias y si te quieres dar like, mejor entonces hasta una próxima oportunidad, yo les digo chao, chao y buena suerte, vamos a la vista bueno, aquí ya están pues prácticamente todas las frutas y verduras guardadas en bolsitas empacaditas, bien elegante, ahí están los coliflores voy a cambiar el paneo hacia que quede vertical a ver cómo se ve, de manera que queda así la nevera completamente llena y bien empacadita, vienen bien chévere, bien bonita bueno y listo, chao, chao bueno y listo, chao, 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 chao USE